Al principio se tornó por ahí un poco complicado porque nos agarró un lindo chaparrón y bueno, eso hizo que por ahí no podamos entrar en calor desde entrada. Pero bueno, a medida que fueron pasando los minutos, calmó la lluvia y bueno, había que soportar los tramos por ahí donde había mucho barro, que es donde más se complicaba, pero después dentro de todo se hizo bastante llevadero. ¿Circuito lo conocías? No, no, la verdad que no lo conocía. Traté de correr con dos hombres ahí que conocían el circuito que eran de acá, así que ellos me fueron llevando, más que nada señalizándome que guardar la pierna para lo que era la mitad del recorrido, porque ahí se hizo sentir bastante, pero como yo te dije, bastante llevadero a pesar de que por ahí afectó un poco el clima, pero bueno, a los que nos gusta el cross disfrutamos de este circuito y también del clima. Una hermosa carrera, recién le decía a los chicos, esto de correr con este clima, la verdad que sí, obviamente te da un poco de frío, pero siempre tiene un plus correr con frío, con viento, con lluvia, con este barro, a mí me encanta el cross, así que con carrera animal siempre lo tratamos de disfrutar, así que siempre nos gusta entrenar en estos ambientes. ¿El circuito, qué te parece? Muy lindo circuito, por ahí se complicó un poco con la lluvia por la greda, estaba medio patinoso en partes, hubo un par de lugares que nos perdimos, pero bueno, siempre pasa en todas las carreras de cross, por ahí le erramos una banderita o seguimos al compañero que viene adelante y nos perdemos. Salimos punteros, nos pasamos 100 metros en una, quedamos sextos, y después volvimos a retomar la punta y ya la manejamos con tranquilidad. Se hizo corta igual, 12K corto, raro, pero el cross tiene eso, tiene que es tanta diferencia que vas distraído. Gracias.